A ver si en Japón se ponen las pilas y ponen las luces como Dios manda. Amarillo, blanco. Acá atrás tengo el Mazda 3. Mazda, Mazda, Mazda. Un coche perfecto. Un solo problema, pero tiene solución. El problema es muy grave y está en los faros. Estamos hablando de un coche que vale 27.000 euros. Eso sí, hay que decir, es el más básico. Una persona con tanto esfuerzo se puede comprar este hermoso coche que es perfecto, pero que venga con estas luces, unas luces amarillas. Madre mía. Pasó de moda, poneme algo LED, algo blanco, algo moderno. Y para este problema tengo la solución aquí en mi bolsillo. Y no es de Japón, es de Amazon. Muy fácil de conseguir y aquí tengo la solución de tu problema. Dos bombillas, 30 euros, dos días llega a tu casa. Si tenés ganas de tocar y modificar alguna parte de tu coche, te recomiendo que lo toque un profesional. Porque todos ya sabemos, cualquier error te puede salir caro. Con esto es lo que tengo en mis manos, vamos a ganar calidad de visión y de estética. Y la parte negativa de todo esto, que hay que tocar el coche y hay que saber un poquito. Le voy a decir la verdad, es la primera vez que voy a cambiar una bombilla. Esperemos que salga todo bien. Para que no haya errores, vamos por paso. El coche tiene que estar apagado. Abrimos el capot. Esta parte me encanta. Hoy me toca grabar con lluvia. Un motor híbrido de 2 litros, 122 caballos. Esto es lo más fiable del mercado. Metemos la mano con mucho cuidado, sacamos el tapón y ahí tenemos la bombilla. Qué lindos ojos que tiene. Una vez que lo tenemos listo, lo vamos a abrir con mucho cuidado. Se nota que es Philips. Esto es calidad pura. Vamos por el momento más dulce. Vamos a empezar con el primero. Vamos a quitar el viejo, el amarillo. A ver cómo queda. Para mí va a quedar otro coche totalmente porque le digo a mi hermano, le hace falta las luces blancas. Está luchando, está luchando. Por eso los mecánicos cobran tan caro porque está sufriendo por una bombilla. El chapuzas. Creo que lo consiguió. Esto lo que viene de Japón. Madre mía, a ver de qué marca es. Ojo, que es de Toshiba. De Toshiba. Pero le vamos a poner algo más moderno, algo más chulo. Que esto ya es viejo. Vamos. Y ahora vamos a poner la bombilla de Philips. Estos tres tornillos, ¿para qué sirven? A ver si se ve algo por aquí. Ya estamos viendo algo. Tiene que aparecer ahí. Bien, ahí lo veo. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Creo que tiene que quedar en una posición. Ahí hizo un pequeño clic y significó que está en su posición. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, qué pedazo de cambio. Mira cómo se ve esto. Madre mía. Vamos a ver del otro lado. La diferencia es brutal. Amarillo, blanco. Madre mía. A ver si lo vemos así. El cambio es brutal. Otro coche. Yo veo una luz bien limpia, una luz blanca, algo muy moderno. ¿Queda bien el coche? ¿Con luz amarilla o luz LED blanca? Dejame en el comentario qué pensás, que me interesa mucho. Bueno, ahora va a apagar el coche y vamos a hacer el otro cambio. Vamos por la segunda bombilla que esa ya está sufriendo. Parece que no, pero cuesta un montón sacar la bombilla original de este pedazo de Mazda. Se nota que los japoneses hacen las cosas para toda la vida. Sí que es verdad que no está a mano, así que cuesta un poquito encontrar la posición correcta para quitar la maldita bombilla. Que ahí la vemos que está por ahí. La verdad, este modelo de coche me encanta. Creo que es un diseño perfecto, moderno. Aparte, este color es brutal. Se va a poner su segundo guante que lo acaba de romper, así que lo está cambiando. Si alguien te dijo que esto es muy fácil, te mintió. Ya estamos casi 10 minutos y todavía no puedes quitar la segunda bombilla de este cochecito. Es muy estrecho. Que le está dando guerra, está sufriendo, está sufriendo. No sé cuánto puede cobrarte un mecánico por hacer este trabajillo, pero bueno, creo que te puede cobrar unos 100 pavos fácil. Creo que lo vamos a dejar así tuerto. Un color amarillo, otro blanco, porque se está rindiendo. Se está rindiendo. Que ya entró en calor, postura un poco rara, pero él puede. No quiere revelar secretos. Hace un frío, estamos en pleno invierno aquí, pero bueno, estamos trabajando. Nos gusta trabajar en la calle porque es un ambiente tranquilo, pasa la gente, mira, pero no pasa nada. A ver si lo puedo conseguir. Uy, 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 uy. Este está robando la batería del coche, me cachis. Las marcas del dolor, madre mía. Esto es sufrimiento. Esto no tiene precio. Está tan bien hecho este motor, se nota que es japonés. Y si tenés alguna duda, acá te voy a mostrar lo que pone 100% japonés. Después de casi media hora luchando, no sé con qué lo pegaron, con pegamento. Quitamos el viejo y en el mismo momento hay que poner el nuevo para ponerlo en la posición correcta. Este prendió y este también prendió, Sash. Ahora toca la parte más difícil, colocarlo en la posición original y creo que ya tenemos listo el coche tuneado al 100%. Un coche del 2024 que tenga las luces amarillas no mola. Hemos terminado el trabajo, 30 euros, la dos bombilla, marca Philips, lo mejor de lo mejor, comprado en Amazon. Tardamos unos 30 minutos en hacer 15 minutos cada faro, ese se nos complicó un poquito más. Ahora cerramos el capot y vamos a ver los resultados. Ya que estamos, te voy a mostrar cómo cerrar un capot de un Mazda 3 correctamente. Levantamos, aquí tenemos la flechita, tenemos aquí la posición para guardarlo, tiene que hacer el clack. Y ahora más o menos esta distancia a dejar caer. Perfecto. Vamos a prender el coche, a fondo el embrague y el botoncito de arranque. Wow. Te voy a dejar un video, el antes y el después. ¿Cómo quedó? ¡Suscríbete al canal! para mí totalmente es otro vehículo la verdad le da un aire más deportivo más moderno a mí me encanta la verdad que vale la pena 100% hacer estos tipos de cambios primero que no cuesta mucho y la verdad que a mí me encanta y estoy súper contento bueno aquí me quedo con el trabajo bien hecho así que nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau